¿Qué es lo que quieres de la vida genuinamente? Inspirarse, pregúntate qué es lo que quieres de la vida genuinamente. Así podrás buscar y encontrar referentes que den paso a una lluvia de ideas. Proponer, explora las actividades que te gustan y las que te hacen fluir de una manera natural para ver diferentes alternativas. Explorar, analiza cuáles de estas propuestas se encajan con tus valores y principios. Elegir, selecciona las ideas que más se ajusten a tu esencia. Probar, arriesgate a probarlas en el mundo real, hablando con personas, realizando prácticas y extrayendo conclusiones sobre tus nuevas experiencias. ¡Gracias!